Disculpame por suponerte especial, por creer que eras más alto que la luna, viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna, atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón, mi única intención es ser tuya, cuanto antes, ay vete por favor, te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, aposté a un perdedor, así es la vida. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías. Fue mi error, mi fantasía, confundir amor real con cobardía. Atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón, mi única intención es ser tuya, cuanto antes, ay vete por favor, se te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías. Fue mi error, mi fantasía, confundir amor real con cobardía. Es culpa mía. Fue mi error, mi fantasía, quiero Craig.